Esto es para Cristian Rosario y la familia, ¿ok? Ok, les quiero dar las instrucciones de este asunto que estamos preparando para ustedes, ¿ok? Con Yari Sarti. L, 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 la fórmula, la fórmula. Un día, reflexionando, resulta peleote, eran las cuatro en la mañana y tenía ganas de componer. De chupitazo a mi amposeño, y un retrato me encontré, contentito de la vida desde que yo era un bebé. Al instante yo me dije, yo no dejo quemar nunca, a mi nadie me quita esta sonrisa de bebé. Así que la moraleja de la situación y las instrucciones son bien sencillas. Usted, siga pa'lante, con su estilo. I know what you need, esto es para ti, la fórmula, la fórmula. Para que usted lo baile, para que usted lo goce, para que usted lo baile, para que usted lo goce. I know what you need, I know what you need, la fórmula. La fórmula, la fórmula, la fórmula. Coge coge, coge coge, cogelo, coge coge cogelo, coge cogelo, coge cogelo, bun humo. Para que usted lo baile, para que usted lo goce, I know what you need, la fórmula. Recibo la fórmula Sin pena aquí I know what you need La fórmula La fórmula I know what you need Tranquilidad Humilde, ok Controlando